El H&M Apenas que me des una diferencia Una diferencia Ya no se lo to wey ¿Qué va? Aquí ya Estamos con mi camarada Está bueno el calor Si vienen allá de Rosario no están acostumbrados Ese 2000 Esto es lo que les decía que les iba a impresionar Que el volante estaba en el lado derecho En vez del lado izquierdo Allá bestia ¿Y si se dice policiacas o no? Si también Ando viendo si se lo compro Pero primero ocupo jalarlo Policiaca Quien sabe si la entiende está muy raro Yo digo que si de volada agarro el rollo Si si les están Si De volada De verdad me siento bien raro Venirte con piloto de este lado Aquí viene mi compa Viene manejando Que no, que no No, nos íbamos a echar una policiaca aquí Y ya nos regañaron Que no plebada No quiso la señora Mira que nos quedó bien Mi amor Es cagazona no? Ah pues bien Bueno espera, espera, espera No, aquí no me voy a echar la policiaca No, aquí no me voy a echar la policiaca A la bestia compa Yo la neta ya me decía estrellado No, no, me cagué No, la neta Si, aquí tenemos Si lo grabé Me está preguntando No, la neta Se jalonea bien perro Y Si, si se siente bien perro Es que se va todo el peso para atrás Pues se jala todo Se siente duro Si, no, no Se siente... Otro pedo pleba Ya, ya, ya 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 se quito los tiritos Pero lo bueno es que las llantas van en dos pesos Ya Ay pedo Compramos otro Ahorita Ahorita venimos aquí a comer Inca tu mecha Le va aquí en las calles la neta También bonitas También bonitas Fue este carro Que nos escuché bien bajas Plevada aquí venimos a echarnos un taco Venimos ya para luego irnos allá A juntar con Con unos plevadas ahí que conocemos Vamos a echarnos un taco de volada Y juntamos a mirar Inca tu mecha no sé O bueno Salúceme porque Porque no me miro Bueno pues Saludos Sigan mirando el video Denle un like Por favor Compartan Y nos vemos Ando viendo si se la cambia por la Cheyenne No me preguntarles que si Chequenla Oiga Y si me la cambia por la Cheyenne Apenas que me des una diferencia No hay una diferencia No si esta Ya Voy a escucharlo Aquí anda gente Ya A este show Si Hala no? Esta remanga machina Hala bien? Si pero esta grabando para allá No hay una diferencia No hay una diferencia Este 2000 verde Mira que bonito Ahí esta Un perro Más toda la que esta Oh aquí siempre bueno pues siempre yo no soy de venir mucho pero si me gusta todo este cotorreo pues voy a tratar de venir más seguido a ver si compro este carro pues para poder venir porque si se pone todo los viernes hoy es viernes sábado y domingo me imagino porque también estamos a los arrancones si se anima a ir o no? a lo mejor si aquí mi compa me dice que casi no le echa carrilla a los carros pues lo vamos a enseñar como que yo siento que a ellos hubiera sido cuando la volteada que nos dimos le dije que no le echara carrilla pero pues no hace caso profundita una gente de mexicanos te miras el 100 a ver si lo animamos para que se vean allá a los arrancones pues porque para calar el LS de mi compa aquí a ver la neta se lo compro pero si lo jalamos ahí ahí está la neta me gustó está curado y le venimos a ver el LS2000 anaranjado venimos a ver el LS2000 anaranjado vamos a ir allá con unos camaradas que también tienen un S2000 ya dijo siempre si compa le vamos a tener que también ver el suyo si se animó y se animó siempre a cambio los caminos de carro ¿dónde? cambiaste de carro a ver si ya y en S2000 donde quedó? hasta que lado ah no el camarero se pareció el tuyo ah aquí vamos a ir allá con unos camaradas que también tienen un S2000 usted cree que tenga el volante de este lado también no creo pero vamos a ver no creo porque habrá llegado la placa compa nos va a levantar para andar tomando la calle no me anda escoltando acá este niño ando bien asustado yo que miren y miren los focos esos de allá abajo se nos los tiene verdad no los trae si le faltan los que de abajo ah si es que ya no los hacen según eso o que no los hacen no porque ahorita escuché yo de mi tontero y estoy diciendo como que se supiera oye ya investigaste jajaja o sea uno ya 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 dijo a la vez si ¿dónde lo consiguió usted eso? así como pero es la defensa con todo y todo ah si y si lo busca por separar ya no lo hay así ya no ya no los hacen ¿qué es esta? están los dos S2000 se calentó la raza y pero esta la tienes de este lado pues no está como este es japonés y ando viendo ¿me lo compro o no lo compro? estaría bien hay nomás para globales es choticón ah ya no se lo to wey ya no se lo to ya no se lo to no la verdad esta también un perron ¿todo? ¿está perron? no mi marica se vio la foto no diría la flequita de vuelta hombre la verdad ¿qué año es el carron compa? 2005 los dos han de ser 2005 yo creo ¿cuál? así así quería algo diferente quedó el verde así y ya no puso obviamente aliente yo le quité toda esta madre si se mira perron es el mismo carro pues mira diferente le mandé pulir todas estas mamadas que está sucia le quité todo el motor y todo está se mira perron eso también con aleta y todo y eso también te lo chilo pues que está el volante de este lado pero con la mano izquierda ir haciendo los cambios así está difícil si la neta yo nunca había venido aquí bien si he pasado y de vez en cuando pero nunca bien bien entrado y la neta se mira chilo el cotorreo se mira raza y eso que dicen que ahorita casi no hay gente por esto de la contingencia a ver si me lo compro como que no me convence ahí está en primera levada pues aquí finalizamos el video ya le di una vueltita al carro puede seguir si comprármelo o no si me lo compro próximamente en los videos aquí ya despidiéndonos aquí con toda la clica saludos, bendiciones, cuídense buenas noches levada siempre no se finalizó aquí el video hay unos extras aquí no venimos yo a mi camarada otra camarada venimos y van a venir un camarada en el Silverado bueno plebada ahora si se acabo el video vine a echar unas vueltas ahí pues hice unas cosillas ya desde despidiéndome saludos, bendiciones buenas noches a todos que estén viendo bien vivido estoy soy resto como la flecha